Es para lo puedo poner a Netflix ¿Por Netflix? Sí Youtube Dice hola tío Raúl ¿Qué ojo? Hola ¿Y ese es mi ladrón? Estoy haciendo un video para que lo pongo a Netflix ¿Estás haciendo un video para quién? Para Netflix Para Netflix Órale pues Mar dice hola 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 Ya ves conectaste mi teléfono ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué es? ¿Dónde? Es de mi mamá Es el tuyo Ya ves conectaste mi teléfono ah Dice hola Dice hola Dice hola Es un video Hola Es un video Hola Es un video Dice hola 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 Es un video Estoy comiendo Dice hola Dice hola Estás comiendo gofes Estoy jugando Yo no estoy comiendo nada mira Estás jugando Tienes que ver si estoy jugando Con el yo en Xbox A ver A ustedes le gustan hacer videos Pero no le gusta salir a ellos ella pensó que es un youtuber que hace un video que se las da a personas y te dice cuando mira te gusta este ven grande había dice hola estoy jugando el xbox 1s hola estoy jugando el xbox 1s me encantito tu video tiene mucho luz me está girando la agueta es divertido a comer vamos a comer, corre bien mmm, vamos a comer mmm, vamos a comer mmm, we're eating this es porque puedes ser bien de mi vida ¡Ahhh! ¡Esta soda! ¡Ow! Para que quieres amores fingidos Para que quieres amores que te encantó Para que quieres amores que te encantó Papá grita todas las noches de sueño y andal Papá grita todas las noches de sueño y andal Papá grita todas las noches de sueño y andal Por responderle a mí